Los monos son animales inteligentes. Como otras madres, siempre tratan de proteger a sus hijos. No dejarán que nadie sobreviva tocando a su bebé. Únete a nosotros en la aterradora batalla de la Madre Mono que ataca a 250 perros para vengar a sus hijos en la India. Heridas dolorosas. Muerte trágica. Un mono desafortunado se convierte en alimento para perros feroces. Pasaron una serie de cosas malas. Esta acción de los perros enfureció a los monos, quienes desembarcaron en la ciudad y lanzaron una sangrienta incursión. Cazando a las criaturas que mataron a sus hijos. Este gran ejército hace temer a otros. Se calcula que hasta 5.000 monos pardos están asolando la zona. Recorrieron todos los rincones de la ciudad. Sube al techo. Sobre los medios de transporte. No se pierde ningún lugar para encontrar a los asesinos despiadados. Los perros están empezando a pagar por su comportamiento. Los monos adultos son extremadamente ágiles. Sus cuerpos están equipados con fuertes músculos. Los monos adultos son extremadamente ágiles. Uno contra uno. El mono mayo pesa hasta 50 kilogramos y es muy difícil que el perro gane esa pelea. No enojes al mono si no quieres perder tu vida. Solo contra monos salvajes. ¿Qué crees que le pasará a este perro? Las batallas son intensas. Cuando un gran número de perros puede matar un mono. Pero una manada de perros y una manada de monos enojados, ¿qué fuerza prevalecerá? Son horribles. No pensé que estos monos fueran tan crueles. Hay muchos artículos escritos que una vez que levantaron al perro y lo tiraron al suelo. Los monos tienen altas habilidades de comunicación y están muy bien organizados en grupos. Un desafortunado perro cayó en sus manos. Pero los monos aún no se han ocupado de eso. Parecen estar esperando algo. Tal vez quieran jugar al gato y al ratón con él. O tal vez están esperando que vengan más de su clase y lleven a cabo un complot mortal. Todavía no hay un ganador en esta guerra que lleva años. Dos especies de mono y perro siempre están uno frente al otro. La competencia por la comida y el hábitat es la principal causa de los conflictos. ¿Crees que pueden vivir juntos en paz? Si te gustó este video, regálanos un like y síguenos. Gracias. Los residentes parecen haberse acostumbrado a estas escenas. Los intrusos no tienen miedo. Atacan directamente al perro. Los perritos se convierten en el entrenamiento de los monos. Continuamente desafiado. A pesar de protestar, el mono no tiene intención de soltar al mono bebé. Continuando con las bromas. Irrumpiendo imprudentemente en las casas de las personas, este animal no le teme a nadie. Robar comida y disfrutar. Como una bestia salvaje, afirma su dominio aquí. Molestar a los perros siempre es divertido para los monos. Parecen disfrutar burlándose de los demás. Continuaron los fodosos encuentros entre monos y perros. Este mono parece estar susurrando algo al oído de su oponente. ¿Qué crees que le está diciendo? Frente a perros más grandes, los monos tampoco tienen miedo. Se enfrentó con calma a estos tipos. Estos perros no pueden hacerle nada. Son enemigos jurados. Listo para atacar al enemigo cuando se le presente la oportunidad. ¡Vamos! Cualquiera que haya luchado contra monos sabe que no hay absolutamente ninguna posibilidad de victoria contra una manada de monos beligerantes. No necesita saber el nombre del atacante de su hijo. Todos los perros pagan el precio. Este es probablemente un momento aterrador para este perro. Es difícil de creer al presenciar esta escena. Tres perros feroces decididos a derribar a un mono. Frente a un animal inteligente, estos perros deben tener una estrategia clara. Los monos de la manada intentaron dispersar la concentración de los perros. No permiten que vuelvan a pasar cosas malas. Y al final, sus camaradas estaban a salvo. ¿Qué pasará cuando los monos se enfrentan al perro más feroz del mundo? Sin excepción, los monos atacaron masivamente las casas de las personas y amenazaron a los perros. El mono inteligente Yagil es un formidable oponente de los perros. El perrito estaba aturdido por el ataque de hace un momento. Son enemigos jurados e están listos para matar al enemigo. Afortunadamente, hubo una intervención oportuna. Esta interacción gentil hizo que no pudiéramos quitarle los ojos encima. ¿Por qué estos dos adorables animales no pueden ser amigos? Leopardo. Las cosas se calientan en la sabana cuando un grupo de babuinos y guepardos se enfrentan cara a cara. El líder del ejército de babuinos demuestra su fuerza al atacar a un guepardo. Y luego ocupó con éxito el territorio de los grandes felinos. Los villanos. Parecía que frente a una corporación tan grande, los dos guepardos se debilitaron. Tuvieron que huir para evitar el peligro. ¿Qué estamos viendo ahora? Dos babuinos machos persiguen a un gato grande. Este joven guepardo está llamando a su hermano lo que ha llamado la atención de dos babuinos. Demasiado beligerante. ¿Encontrará el guepardo a su hermano? Parece que no solo las hienas. Los babuinos también son atrevidos bandidos. Una vez más, el guepardo perdió a su presa. Un gran espectáculo en la Reserva Nacional de Masaimara, ubicada en el sur de Kenia. Un babuino lucha contra un guepardo que intenta cruzar su territorio. ¿Cuál crees que será el resultado? Leopardo. Este leopardo se balancea en el árbol. ¿Qué sucedió? Quizá en este terreno, el babuino tenía la ventaja, casi mata al gran felino. Una vista rara. Los babuinos se burlan de este pequeño leopardo. Y pronto, dos hienas se unieron tratando de alcanzar al leopardo solitario. Por suerte, el leopardo está bien. A medida que aumentaba la temperatura, el leopardo tuvo que encontrar una fuente de agua para mantener su vida. Pero no permitido. El gato grande corrió hacia los arbustos para escapar. Sorprendentemente, los babuinos persiguen al leopardo y sus cachorros. Demasiado asustado, el leopardo subió la copa de un árbol alto. Una silueta solitaria en el cielo. ¿Alguien vendrá a ayudar? Los babuinos atacan a los animales. ¿Alguna vez has visto a los babuinos comer un impala? Nunca pensamos que este animal pudiera ser tan cruel como este. Era parte de la naturaleza, pero era un espectáculo inquietante. Lago Bogoria, Kenia, un lugar ideal para los flamencos. Los babuinos viven entre millones de flamencos, un entorno hermoso y tranquilo. Pero no duró mucho. Un gran desayuno. Un omnívoro, los babuinos pueden comer de todo, desde plantas, insectos, pájaros e incluso pequeños impalas. No compartirá con nadie hasta que su estómago hambriento esté satisfecho. Este pequeño impala fue devorado vivo por un babuino. Su madre intenta atacar, pero no puede cambiar el resultado. Tan brutal. Otro pequeño impala desafortunado acaba de nacer, pero tuvo que enfrentarse a la muerte después. ¿Será capaz de sobrevivir con la enorme herida? Quizás este animal tenga la sangre aún más fría que un león. Se llevaron al joven impala. Prueba, prueba y prueba. Finalmente, la madre impala no pudo salvar a su hijo por nacer. Disfruta de los resultados que acaban de obtener. Se ven bastante satisfechos. Cocodrilo. Tocar a un babuino mientras su ejército está allí nunca es fácil. Afortunadamente, los cocodrilos no son la comida favorita de los babuinos. En las montañas de South Pansburg, Sudáfrica, una pitón gigante está entrelazada con un babuino. ¡Fuertes gritos! Un ejército de babuinos se reúne. ¿Qué es lo que va a pasar? La pitón debe liberar a su presa y luego escapar. Chimpancés. Un oponente digno. Dos chimpancés con un babuino. ¿Quién será el ganador? Perro salvaje. Una jauría de perros salvajes rodeó a un babuino. ¿Quién será llamado por la muerte? Frente a dos perros callejeros, el babuino perdido se escapó. No, 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 no. Lo siento, ¿quién será el arco de la muerte? También lo siento, tu no, no. No, no, no. Este es el SPEAKER, ¡Eres국ente! Descargado! Gracias por ver el video.